¡Eeeeh! ¡Que venga a tardar! Hola, soy Felipe el Hermoso. ¡Santo! Hola, yo soy Juana la Loca. ¡Sorra! ¡Puto! ¡Mira esa patitita! ¡No entiendes! Soy la princesa del boli. Yo soy Felipe II. ¿Sigue teniendo la gota? Sí, aquí está. ¿Por qué me la pregunta? Soy Juan de Austrias. Y como no se vayan, voy a acabar a Austrias con todo el mundo. ¿Y usted por qué hace la mili en Alemania, eh? Pues porque soy Carlos I en España. Y quinto en Alemania. Hola, yo soy Doña Elvira. Y yo, Doña Sol. Yo soy hija del mío Cid. Y yo tampoco... ¿Y yo? Ah, es que yo no soy hija del mío Cid. Claro, hija, tú también eres hija de este. ¿Cómo dices? ¿Del mío? Como si fuera tú y yo. Es una cosa que históricamente se dice, hija del mío Cid. Ah, es un decir, pero es un mal hablar. Porque no es tuyo, ni mío. Es nuestro Cid. Pero ya estamos con ello. Ay, de verdad. Mira, Camila, dejes no te aguanto más. O sea, vaya una hermana más tonta que tengo. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Estamos en Parque Jurásico! ¡Ay, si es un lefantao! ¡Ay, qué mayores somos! ¡Que me caigo todo! ¡Ay, si es un lefantao! ¡Ay, si es un lefantao! ¡Ah! ¡Ay, si es un lefantao! ¡Ay, si es un lefantao! ¡Ay, si es un lefantao! Bonsoir. Yo soy Napoleón. Voy na aparte. Soy Santa Teresa Campos. No digo... Santa Teresa de... ¡Ah, sí! Jesús. ¡Eso! Hola. Yo soy San Francisco de... ¡Ay, sí! ¡Jesús! ¡Ya voy! ¡Ay, qué ganas tengo de llegar! Hola. Soy Cristóbal. Colón. 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 Hola. Yo soy María. Nadalena. Soy yo. Yo soy... María, Nadalena. Hola. Yo soy Rómulo. Y yo remo. O sea, yo soy Rómulo y él rema. Y yo soy Sissi Emperatriz. Sissi, a la vete por ahí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sissi Emperatriz? Ya te digo. Y mañana me caso. Ay, mañana me caso. Soltera. Ya no me quedo. No, no, no. No, no. God Dass, no. No, no. No, no. No.